La derecha Ya ostrasen Y ya ostrasen Taos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora esta, Florin Esta Esta, Florin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo ir a la pierna? ¿Puedo ir a la pierna? ¡Oh, wow! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avimo! ¡Sin fuerza! ¡Hay que girar! ¡Avimo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!